Creo que es de gran utilidad este tipo de talleres porque nos saca el contexto normal, nos da la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva, desde la misma universidad, con respecto a nuestro estudio y nuestra carrera. Y creo que el mayor aporte hoy es el poder conocer a nuestros propios compañeros de carrera, un poquito más allá de las tareas y de las clases y del día a día, y poder ayudarnos entre nosotros en algo que no sea estrictamente académico. Ronald Corrales fue uno de los estudiantes que estuvo presente en el primer taller de salud mental de la Escuela de Sociología. Junto a él estuvieron otros 50 jóvenes aproximadamente, quienes resolvieron un acertijo y desarrollaron diversas actividades en torno al tema. La unidad de promoción ha iniciado un trabajo en lo que hemos llamado salud estudiantil. Hemos iniciado estrategias dentro del marco de la salud mental, tratando de responder a las necesidades que tienen los estudiantes en las diversas unidades académicas. Este es un ejemplo de lo que hemos realizado. Estamos trabajando en procesos, o sea, una serie de actividades para trabajar los temas de salud. En esta tarea, la Escuela de Sociología ha tenido un aliado fundamental, la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. Los docentes quieren seguir reforzando y apoyando este tipo de iniciativas. Es un primer estudio. Nosotros como escuela queremos seguir ahondando sobre la salud en los estudiantes, pero este fue el punto de partida para realizar un conjunto de actividades y de desarrollar este tipo de actividades educativas que permitieran mejorar la salud del estudiantado. En la sede de Rodrigo Facio hay nueve unidades que están implementando este tipo de talleres y de la misma forma hay nueve sedes y recintos que han hecho segunda.